Migrantes venezolanos se ven protegidos con los estatutos temporales de protección. También hacen un llamado para que realicen filtros a los migrantes. Luego que el presidente de la República anunciara el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, a la capital araucana han llegado centenares de personas de nacionalidad venezolana en busca de estos beneficios. Bueno, me parece muy bien porque de verdad vinimos muchos venezolanos a Colombia, a nuestra hermana Colombia, a trabajar, a producir, a ser útil acá a Colombia. Entonces me parece muy bien la medida que está tomando el presidente. Doña Carolina Pacheco le hizo un llamado al gobierno nacional para que realice un filtro con algunas personas de nacionalidad venezolana que solo vienen a delinquir. Bueno, me parece que ellos de verdad, si sean mis hermanos venezolanos, si ellos no cambian su actitud, pues no deberían de tener ese derecho. De verdad que sí, porque vinimos muchos venezolanos a trabajar, a sacar a nuestra familia adelante, porque de verdad se nos ha hecho muy difícil en nuestro propio país, a que nos han extendido la mano. Y no por eso tenemos que venir a ser, como dicen en Venezuela, de nosotros, acabar con los parques, acabar con los... Es más, hasta robar a los propios colombianos y a los propios paisanos venezolanos que están aquí. Desde territorio venezolano han llegado centenares de personas de nacionalidad venezolana por la frontera de Arauca. Sí hay, sí hay muchos. De hecho, yo tengo una hermana que tiene aquí tres años. Para Sandra Guzmán, migrante venezolana, esta medida del gobierno nacional es una buena alternativa para ellos. Bueno, estuve leyendo a través del Instagram sobre lo que decretó ayer 8, sobre el sistema geométrico que se va a implementar a partir del día de hoy 9, para los migrantes, pues, me parece una buena alternativa y una... ¿qué le puedo decir? Pues, un beneficio para los venezolanos que realmente están migrando desde Venezuela. Muchas personas de nacionalidad venezolana les preocupa que algunos migrantes lleguen a Arauca a cometer delitos, nada más. Bueno, eso sí también es un poco controversial, ¿no? Porque allí sí tendrían que evaluar a estas personas que realmente vienen realmente a otros fines y no en calidad de buscar una mejor vida, pues, o una mejor calidad de vida. Con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, las personas de nacionalidad venezolana se sienten protegidas por el gobierno colombiano. Deberíamos sentirnos porque realmente van a tener un control porque va a ser a través del sistema biométrico, que eso genera, pues, ya no se masifican en cuanto a colas, en cuanto a trámites engorrosos, sino ya un sistema, nada más con la huella, pues, pueden ver el estatuto de cada quien. Desde las horas de la madrugada llegan centenares de migrantes a la terminal de transporte de Arauca con el fin de viajar hacia el centro del país.